Nuestra Radio 102.3 te invita a una nueva edición de Disco Escultura. Presentación oficial del disco Inside Out, el nuevo trabajo de la banda cordobesa Sniff. Jueves 28 de junio, 21 y 30 horas, Ciudad de las Artes. Entradas en venta en Boletería del Teatro. Más información en www.cultura.cba.gov.ar Organiza Agencia Córdoba Cultura.